Y es por eso que te va a gustar Muy bien, seguimos, continuamos Continuamos aquí en la jornada De este día miércoles Llobiznando por aquí, por la zona Y ya vamos con los números de la suerte Vamos con el sorteo matutino Ya está, ya está Realizado el sorteo de cada una de las loterías Comenzamos con la lotería de la ciudad El sorteo matutino a la cabeza Le corresponde el número 9.458 Segundo premio 3.567 Tercero 2.526 Cuarto 9.874 Quinto 0.809 Sexto 2.965 Séptimo 7.663 Octavo 9.519 Noveno 8.505 Décimo 6.759 A la cabeza en la lotería de la ciudad matutina El 9.458 Vamos con la lotería de la provincia Atención, quiniela de la provincia A la cabeza sorteo matutino Para el número 13.804 Segundo 1.474 Segundo 1.474 Tercero 7.819 Cuarto 1.141 Quinto 8.845 Sexto 7.248 Séptimo 1.706 Octavo 2.785 Noveno 3.436 Décimo 2.441 A la cabeza en la provincia matutina 3.804 Vamos ahora con la lotería de Santa Fe Sorteo matutino A la cabeza el número 3.710 Segundo 7.905 Tercero 2.343 Cuarto 6.122 Quinto 7.194 Sexto 1.858 Séptimo 7.646 Octavo 1.984 Noveno 8.942 Décimo 1.079 A la cabeza en la Santa Fe matutina 3.710 Vamos ahora con la lotería de Córdoba Paquinela de Córdoba Sorteo matutino Corresponde al número 6.938 A primera en la Córdoba matutina 6.938 Segundo 13.927 Tercero 13.924 Cuarto 2.411 Quinto 5.440 Sexto 5.094 Sexto 5.094 Séptimo 13.820 Octavo 8.061 Noveno 2.084 Décimo 1.574 A la cabeza en la Córdoba matutina Para el número 6.938 Ahora vamos con todos los números de laquinela Las últimas cabezas de las distintas loterías Comenzamos por la lotería de la ciudad En la primera 1.761 En la matutina 9.458 En la lotería de la provincia En la primera 4.370 En la matutina 3.804 En la lotería de Córdoba En la primera 2.120 En la matutina 6.938 Lotería de Santa Fe En la primera 6.117 Matutina 13.710 Todos los números de la suerte Que se han sorteado en la jornada de hoy En los distintos sorteos Sorteo de la primera Sorteo de la matutina